Un día 13 de junio A horas de la madrugada Muy alegre se despidieron De sus seres más queridos Para luego embarcarse Con los omnibus de línea Para llevarle a sus destinos Del cual más nunca volvería Es el homenaje póstumo De Fernando Villanueva Para todos los compañeros caídos En esta tragedia Saliendo de Uchuchacua Con destino a Boyoncito En el trayecto ya no pasa Acabaron con su vida A las seis de la tarde Una trascendenta tragedia Trunco en regreso a sus hogares A treinta y un trabajadores Así habrá sido sus destinos No llore más pues condolientes Buscando el pan para sus hijos Acabarían con su vida Acabarían con su vida Que Dios los tenga en su vida Que Dios los tenga en su gloria Y todos los caídos De aquel fatídico trece de junio Siempre los recordaremos ¡Suscríbete al canal!